Falleció este sábado en las Palmas de Gran Canaria Lorenzo Olarte Cuyen, a los 91 años de edad. El Congreso recibía todos los honores de las distintas instituciones en las que ejerció una dilatada y valorada carrera política. Lanzarote, una de las personas que más pudo sentir la pérdida de Olarte, es sin duda el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancourt, que coincidían en su mutuo amor a la colombofilia y al que el presidente lanzaroteño siempre consideró como un mentor. No solo se me fue un amigo, no solo se me fue un compañero de la afición de las Palmas Mensajeras, sino se me fue un mentor. Lorenzo para mí era una persona con una vitalidad tremenda, una visión de la política de Canarias y a nivel nacional como ningún otro y sobre todo profundamente feliz porque murió de vejez, 91 años y yo creo que en paz.